... Un conductor choca en Costa de Guise y se mete en dirección contraria... ...antes de volver a impactar con otro vehículo. La Policía Nacional desmantela una red de narcotráfico con 10 detenciones. Debate en la Anceló Televisión con las diferentes formaciones políticas... ...sobre los primeros tres meses del Gobierno de Coalición Canaria y PP. Multitudinaria reapertura del Fujiwok a Recife esta semana... ...con una promoción especial de 10 euros por adulto y 5 por niño. La Unión Deportiva Valterra se lleva la Copa Regional de Fútbol... ...sin ponerse en la final por la mínima al filial de la Unión Deportiva de Anzalote. El incendio en uno de los apartamentos del complejo de ocupas... ...de la Avenida de las Palmeras en Costa de Guise... ...no es el primer inconveniente que tienen en esta zona. Así lo confirma el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa. Cada día pues tenemos allí problemas de convivencia... ...y esa convivencia pues se desarrolla en ese tipo de incidentes... ...de incendios o de otras cosas pues de altercados entre vecinos... ...que realmente pues día a día, días y días nos tienen preocupados. El último ocurría el pasado sábado 21 de octubre sobre las 19 horas. Este es el complejo de apartamentos en el que habitaban ocupas... ...y que se incendiaba el sábado sobre las 7 de la tarde. Al lugar acudieron los bomberos para extinguir el fuego... ...que se podía ver desde la parte trasera y delantera del complejo... ...y que provocó la columna de humo que pueden ver en estas imágenes. Humo que también provocó que una joven de 19 años... ...fuese trasladada al Hospital Doctor José Molina Orosa... ...por intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo. Espinosa también comenta que todo quedó calcinado. Esta vez fue más para dos que otras veces por una vivienda de dos plantas... ...donde la primera planta estaba ardiendo en su totalidad... ...se quemaron todos los colchones, los enseres de esas personas. La policía local y la Guardia Civil están investigando lo ocurrido... ...para conocer cuáles fueron las causas del incendio. El viernes hacia las 9 de la noche colisionaban dos vehículos... ...aquí en esta avenida de Las Palmeras en Costa Teguice. Un choque frontal muy aparatoso según explica el gerente... ...del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa. Fue un choque frontal bastante aparatoso... ...cuando llegamos nosotros la primera persona, que era el coche... ...que estaba en dirección correcta, pues no estaba... ...pues se lo habían ya llevado inmediatamente a lo que es... ...el Servicio de Urgencias Canario y estaba bastante grave. El conductor del otro vehículo quedó atrapado. La verdad es que fue bastante tedioso porque estaba muy atrapado... ...se tuvo que sacar por el portón, cortar todo... ...para poder sacarlo, estuvimos un buen rato... ...pero bueno, parecía que estaba estable y él después ya se puso... ...en disposición de lo que es los servicios sanitarios y se lo llevaron. El vehículo se metió en dirección contraria desde esta rotonda... ...donde rompió una de las ruedas de su vehículo. Una nueva investigación llevada a cabo por la Policía Nacional... ...ha concluido con la detención de hasta 10 personas implicadas... ...en un delito de tráfico de estupefacientes. En la operación los agentes incautaron 30 kilos de cocaína... ...y 27 de hachís en un inmueble ubicado en Ye. De manera simultánea se realizaron registros en el barrio de Valterra... ...en la céntrica calle Manolo Millares y en el norte, en Punta Mujeres. Además de la droga, también se requisaron 150.000 euros en efectivo... ...y aparatos de pesaje de la droga en una operación que continúa abierta. Por ello no se descartan más registros ni detenciones en los próximos días. El gobierno de Canarias ha querido mostrar seguridad en su gestión... ...y por ello ha presentado su anteproyecto de presupuestos para el próximo ejercicio. Unas cuentas que notarán una rebaja en la presión fiscal y un aumento en la partida social. Hablamos del mantenimiento de los servicios públicos básicos y esenciales... ...hablamos de la rebaja fiscal y en tercer lugar son unos presupuestos... ...que van a incidir en tratar de corregir la desigual distribución de la renta... ...que tenemos ahora mismo en Canarias. Con las ayudas sociales no conseguimos sacar a la gente de la marginalidad y la exclusión social. Lo conseguimos con el trabajo, con la productividad, con salarios más altos... ...con puestos de trabajo más estables. Tanto Clavijo como el vicepresidente del gobierno, el popular Manuel Domínguez... ...lamentaron que el gobierno de la nación esté en funciones... ...y que esto genere mayor incertidumbre de cara al próximo año. Escuchando a todos y cada uno de los que me han precedido la palabra... ...ha aparecido la incertidumbre como definición o como eje central... ...de estos próximos presupuestos. Y ante esa incertidumbre geopolítica, ante la situación política que vivimos a nivel nacional... ...ante la falta de datos que tenemos en Canarias para el techo del gasto... ...para la vuelta a la disciplina presupuestaria y a la disciplina fiscal... ...hemos decidido dar un paso adelante y hacer exactamente lo contrario... ...es dar certidumbre a la economía canaria y certidumbre a la sociedad canaria... ...con unos presupuestos que marcan la senda, el camino que vamos a seguir en el próximo ejercicio. Un camino que ya iniciamos en la parte fiscal en el presente año... ...con esa bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones... ...y un camino que continuará en el ejercicio 2024... ...también con ese plan de alivio fiscal que nos comprometíamos este gobierno... ...en ese único plan de gestión que existe para los próximos años... ...para esta presente legislatura. Unas cuentas que van al alce que tiene como objetivo elevar el nivel de vida de todos los canarios. Los 100 primeros días del gobierno del pacto Coalición Canaria-PP en el Cabildo... ...se analizaron en el debate de los viernes de café de periodistas... ...una gestión que la representante del PSOE, Aragona González, considera negativa... ...al entender que poco más allá de subirse el sueldo Osvaldo Betancor, poco más se ha hecho. Pues también recuerdo que habló mucho de transparencia, de que iba a quitar las paredes... ...de la parte alta del Cabildo e iba a poner cristales. De los debe haber puesto tintados, porque transparencia no vemos ninguna. Pedimos continuamente las actas del Consejo de Gobierno, seguimos sin acceso... ...a las actas del Consejo de Gobierno y no las tienen actualizadas. Pedimos información, no nos suministran la información. La verdad que la transparencia de Osvaldo Betancor deja mucho que desear. Echede y Eugenio creen que todavía son pocos los días para realizar una gestión política... ...pero creen que en 100 días se han realizado cosas más positivas... ...que en los cuatro años de María Dolores Corujo en el Cabildo. Hable de transparencia, que es que no celebraba ni un pleno de los ordinarios del Cabildo de Lanzarote. No en los primeros 100 días, en los cuatro años. Bueno, pero de verdad, estamos en un gobierno que está haciendo cosas... ...yo entiendo el nerviosismo de la oposición, entiendo que no le guste que salgan temas adelante... ...pero ahí está el balance, podemos hablar de aguas, podemos hablar de carreteras... ...podemos hablar de obras iniciadas, podemos hablar de la transformación en Arrecife... ...a los eventos de Ocio y Cultura, podemos hablar de cómo estamos cambiando la ciudad... ...podemos hablar de muchas cosas. Leticia Padilla, de Lanzarote en pie, cree que Betancor se subió el sueldo... ...antes de demostrar que se lo merecía, pero en el apartado positivo señaló... ...el acercamiento al tercer sector. Que yo creo que es importante, que es el tema del convenio con el tercer sector. Eso es un tema que yo personalmente estoy contenta que se haya podido hacer... ...pero para todos los demás yo creo que nos falta tiempo para poder valorarlo. Por su parte, el popular Guayo Rodríguez cree que ha sido muy positivo el balance... ...estos tres meses de gobierno entre Coerción Canaria y Partido Popular. Para mí totalmente positivo porque del Cabildo salimos de cuatro años prácticamente de parálisis... ...de donde se amontonaban los problemas, donde solo se gobernó mirando al retrovisor... ...y mirando al pasado y estamos en un gobierno donde se están poniendo los puntos sobre la silla... ...los problemas donde tiene la ciudadanía, como decía Leticia, en el tercer sector... ...tomando medidas en el tema del agua. ...que yo no sé si llegar a entender si el tema de cómo se llegó el tema del agua... ...los cortes de agua no fueron también por ese mirar tanto al pasado... ...y mirar a quién concedió la gestión indirecta del agua... ...y yo creo que por ahí yo creo que estamos en un gobierno que está trabajando en el futuro de la isla de Lanzarote. Quizá el momento álgido fue el enfrentamiento dialéctico entre Echede Eugenio y Aregona González. Que colocaron ustedes la primera piedra del centro de mayores de Taiche, la primera... ...y no hicieron nada más en cuatro años, ¡una piedra! Oye, que por lo menos ahora se ha firmado la rescisión del contrato, pero es que ustedes, ¡una piedra! Gestión de María Dolores Corujo Berrial en cuatro años en el tercer sector de la isla de Lanzarote... ...colocar una piedra en la residencia de mayores, ¡una no, dos, una! Y no sentarse con los colectivos que lo representan en cuatro años. Quiero que no mientan, que no digan que firmaron un convenio cuando lo firmaron porque es falso. Igual que me gustaría que tampoco hubiesen mentido con la residencia de mayores de Taiche... ...porque dijeron que iban primero a negociar para que la empresa empezase a hacer la residencia. ¡Mentira! El contrato ya estaba resuelto, lo resolvimos nosotros, pero luego dijo... ...no, no, voy a resolver el contrato. ¡Mentira! Es que el contrato ya estaba resuelto. Dí desde el principio, mira, este contrato ya está resuelto y tenemos que licitar otra vez la residencia. Y entonces, pues mira, es verdad. También se trató la dramática guerra que está teniendo lugar en Oriente Medio, entre Israel y Jamás. Este otoño ha sido especialmente caluroso en Lanzarote que ha visto como la sensación del verano... ...se prolongaba más allá del mes de septiembre, cuando en condiciones normales la temperatura se comienza a regular. Atrás quedan tres olas de calor muy potentes que han ido acompañadas, todas ellas, de episodios fuertes de calima... ...y ausencia total de viento. Pero esta semana, llegando casi a finales de octubre, el tiempo en Lanzarote... ...se parece al que habitualmente se da en la isla en otoño. Las temperaturas máximas no superarán los 28 grados, pero las medias en la isla se ubicarán entre los 23 y 24. También las mínimas descenderán a unos niveles normales. Por su parte, el viento recupera su dirección nordeste y aumentará su fuerza con ráfagas medias de 25 kilómetros por hora. Los episodios de calima, una vez recuperada la normalidad en la dirección del viento, no se esperan para esta época del año. Pero sí, lo que comenzarán a llegar son episodios nubosos, además de los primeros chubascos de la temporada de cierta intensidad. Todo ello para recuperar los que muchos consideran los mejores meses del año en Lanzarote, donde el termómetro se mantiene en unas cifras agradables... ...el viento sopla lo suficiente, ni muy fuerte ni débil, y el mar está en calma para poder disfrutar en familia con amigos... ...de una jornada de playa sin ese calor asfixiante que a veces se da en verano en Lanzarote. Con la alfombra roja, como en las grandes pasarelas, desfilaron en la mañana del pasado sábado 14 mujeres y un hombre... ...para visibilizar una de las enfermedades más devastadoras de la humanidad, el cáncer de mama. Las modelos mostraron toda su naturalidad y demostraron que haber pasado esta enfermedad o haber tenido una estrecha relación con ella... ...no es óbice para celebrar una jornada amable y divertida. El acto sirvió también para informar sobre esta enfermedad y sobre el cáncer en general, pudiéndose también registrarse en la Asociación Española contra el Cáncer... ...o hacer donativos en favor de la misma. El desfile contó con numerosos curiosos que rodearon la improvisada pasarela situada en la calle capitalina de Antonio Porlier y Soprani, antigua Alférez Cabrera Tavío. El alcalde de Recife, Jonathan de León, tampoco quiso perderse esta fiesta de la visibilidad y se sumó a este acto reivindicativo por una buena causa. Agentes de la Policía Nacional de Fuerteventura detenían la semana pasada a un joven de 20 años como presunto autor de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. El detenido se habría trincherado en su domicilio de Puerto del Rosario y agredido a tres policías con arma blanca. El suceso tuvo lugar en la tarde del jueves, cuando varios vecinos alertaron de que había una persona dando gritos y lanzando objetos a la vía pública desde un piso en la capital majorera. Los agentes policiales se personaron en la zona y procedieron a asegurar la vía pública antes de ir a la vivienda, donde el hombre profería gritos y amenazas si intentaban entrar en el domicilio, procediendo a golpear la puerta desde dentro con cuchillos. Los agentes intervinieron y tres de ellos resultaron heridos en el proceso de reducirlo. Una vez detenido, el individuo tuvo que ser trasladado al área de psiquiatría del centro hospitalario a causa de su elevado nivel de agresividad. El municipio de Pájara ha sido seleccionado por el director de cine alemán Jan Ole Gerster como plató al aire libre para filmar su último thriller, que contará con el actor inglés Sam Riley, conocido por películas como Maléfica, como protagonista. Al encuentro acudieron el alcalde Alejandro Jorge, la concejala de Economía, Hacienda y Servicios Sociales, Cataísa Rodríguez, el concejal de Deportes, José Benito Alonso, y el concejal de Transporte, José Díaz, quienes visitaron el set de grabación para conocer los detalles de la logística y localizaciones en las que se trabajará en los próximos meses. En este sentido, algunas de las zonas seleccionadas son Cofete, La Pared o Ajuy. Sí, vuelven los rodajes a Fuerteventura. La única pena es que, la falta de empresas del sector en la isla hace que todo el posible beneficio se vaya para fuera de la isla, Fuerteventura no consigue que se cree empleo a través de la industria audiovisual más que los extras y alguna empresa de transportes. Hoy la calle opina sobre el precio de las papas. Tengo muchos amigos con restaurantes, como me dicen, es carísimo ahora. O sea, yo no sé, porque yo no cocino tampoco. Mira, lo que se ha montado es como el aceite de oliva, simplemente. Es un producto de primera necesidad, porque es un producto de primera necesidad. Que hayan hecho esto, para mí es una estrategia, que hayan hecho esto para poder subir ese producto, lo tengo súper claro. Y que hayan papas de afuera. Pues, a ver, no estoy en contra de los agricultores calarios, todo lo contrario. Pero si yo, por ejemplo, gano una miseria y yo, a mí me dan, o sea, yo tengo 100 euros o 200 euros que gane al mes, yo tengo que elegir una papa barata, aunque sea de afuera. A nivel de consumo, pues, nosotros personalmente consumimos bastante papa. Y ahora mismo los precios están exageradamente altísimos. Yo creo que es un abuso demasiado para el consumidor. Y si viene algo que, digamos, puedas ahorrarte un poco más en la compra, pues, obviamente, va a ser bien recibida. ¿Papas no? Porque siempre tengo problemas con peso, entonces mejor no tengo papa en casa. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca, sientes el balón entrando sobre la bocina, triple. Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. Este viernes por la noche, la final de Copa Regional ocupó todas las miradas en el mundo del fútbol con el enfrentamiento entre el filial de la Unión Deportiva de Lanzarote y la Unión Deportiva Valterra, que ha vuelto al fútbol insular por la Puerta Grande. Los chicos de Carmelo Hernández, tras realizar una buena fase de grupos, no fallaron en el último envite de la competición para acabar levantando un torneo copero muy esperado por el club capitalino. En tercera división continúa el buen hacer de los equipos lanzaroteños. Este fin de semana, de nuevo, los tres representantes sumaron puntos en sus respectivos choques, pero la Unión Deportiva de Lanzarote fue la única que ganó. Lo consiguió en un partido con muchos goles, imponiéndose en fuerte aventura 2-3 al Unión Puerto. El Unión Suyaiza, por su parte, empató 2-2 ante el Buzanada, en Tenerife, y en Gran Canaria, el San Bartolomé, también sumó un punto tras empatar sin goles ante el Arucas. En la preferente, el Marítima recupera las buenas sensaciones, ganando en casa al Universitario por 2-1. El Tinajo empató 0-0 ante el Balos y el Taiche y Sporting Tías cayeron derrotados. Los primeros, ante el Filial, de la Unión Deportiva de las Palmas, y los segundos, 3-2, ante el Telde. En la juvenil División de Honor, empate para un Marítima que quiere engancharse a la salvación. El partido concluyó 1-1, pero deja al conjunto de la destila en la zona baja con opciones de poder salir. En el Polideportivo, la División de Honor Oro nos dejó una victoria por la mínima del Zonzamas, 25-26, ante el Balón Mano, al Mansora, y el Xicar Lanzarote volvió a sucumbir 29-24 ante el Bolaños a domicilio. En plata, el Puerto del Carmen gana su quinto partido en lo que va de año, cuajando así un arranque de temporada sensacional donde ha sumado todos los puntos posibles. Esta vez de triunfo se consumó ante el Balom Mano, Gijón, un buen rival que no le puso las cosas fáciles a las tinioseras que acabarían ganando 36-34. En baloncesto, el Majestías cortó su racha de victorias tras caer 68-71 ante el Gage. Por último, este fin de semana se desarrolló en Puerto del Carmen la 13ª edición de la Ocean Lava, donde César Vera y Lidia Dan fueron los más rápidos en este triatlón emblemático de la isla de Lanzarote. Lanzarote medios y multicentro sortean tres vales para canjear productos del establecimiento de 100, 50 y 25 euros. Para poder concursar simplemente basta con inscribirse a través de lanzarote.com hasta las 24 horas del 26 de octubre. Este viernes 27 de octubre se hará un programa especial en Lancelot Radio, de 11 de la mañana a 1 del mediodía en directo desde las instalaciones de multicentro y se darán a conocer el nombre de los ganadores. Así, como verán, en estas imágenes se encontraba este domingo las instalaciones del Fuji Walk a Recife, que ha celebrado su reapertura con una oferta especial que durará toda la semana hasta el próximo domingo, día 29. Queremos agradecerle a todos aquellos clientes fieles que en el día de hoy nos han visitado. En el horario habitual de servicio, los clientes de este restaurante asiático podrán disfrutar del menú por tan solo 10 euros por adulto y 5 por niño. Además, la dirección ha incorporado nuevos platos al servicio y ha remodelado tanto las instalaciones como la cocina para un servicio más completo. El Fuji Walk se ubica en la calle Tenderet número 17, en la zona comercial de Argana, y su horario de apertura es de 1 de la tarde a 4 y media y de 7 y media a 11 y media de la noche todos los días de la semana. De Beauty Secret continúa ofreciendo en sus dos centros, uno ubicado en Playa Blanca y el otro en Arrecife, en la calle Aragón, servicios personalizados para mejorar tu salud y tu físico. Cuento con un equipo de profesionales de alta experiencia, de realizar unas formaciones continuas y un equipo médico que llega desde Madrid una vez al mes con el fin de dar un servicio a nuestros clientes y lanzarote óptimo buscando la excelencia. De Beauty Secret cuenta con máquinas de última generación que ofrecerán resultados satisfactorios. Contamos con las mejores tecnologías, con las mejores aparatologías que aportan beneficio a la salud con productos de alta gama que aportan unos resultados satisfactorios y beneficiosos para la piel y para la salud de nuestros clientes. Y desde la dirección del centro... Siempre recomiendo que el cliente reciba un análisis previo, un diagnóstico personalizado para que la limpieza sea según el estado de la piel y según lo que queremos obtener. El centro estético se ubica en la calle Aragón número 5, primero a Darrecife y en Playa Blanca en la calle Inglaterra número 13. También podrán seguir toda la actualidad en su Instagram, arroba beautycenter. Y si desea más información también la podrán encontrar en el 681 266 320. El primer Crazy Mini Golf cubierto de Canarias ya ha llegado a Lanzarote. Con sus 18 hoyos competitivos cuenta con su singular forma, construido con la silueta de la isla de Lanzarote. Destacar el Crazy Mini Golf como un lugar perfecto para familias y grupos de amigos con ganas de diversión durante el día y durante la noche. Las instalaciones cuentan con un pequeño bar con granizados y una amplia variedad de refrescos y cervezas. La particularidad de estar cubiertas en las instalaciones permite jugar los días excesivamente calurosos, los días ventosos y las noches más frescas del invierno. Esto también es debido a su amplio horario, de 10 de la mañana a 11 y media de la noche. No es necesario reservar. Crazy Mini Golf está situado en la Avenida de las Playas, número 57 de Puerto del Carmen, al lado de la conocida pizzería napolitana. Para más información, visitar el sitio web www.crazyminigolflanzarote.com Informática Lanzarote. Todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote. Asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo, más. Para el martes 24 de octubre, cielos cubiertos durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán hasta máximas de 26 grados y mínimas de 20. El viento continuará medio del nordeste, con ráfagas máximas de 25 kilómetros por hora. En el mar, componente norte, fuerza 1 o 2, marejadilla o marejada. La plena mar será a las 10.41 y a las 23.30 y la baja mar a las 4.30 y a las 17.13. En Iberdrola, queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Un conductor choca en Costa Teguise y se mete en dirección contraria antes de volver a impactar con otro vehículo. La Policía Nacional desmantela una red de narcotráfico con 10 detenciones. Debate en Ancelot Televisión con las diferentes formaciones políticas sobre los primeros tres meses del gobierno de la coalición canaria y PP. Multitudinaria reapertura el Fujiwok a Arrecife esta semana con una promoción especial de 10 euros por adulto y 5 por niño. La Unión Deportiva Valterra se lleva la Copa Regional de Fútbol tras imponerse en la final por la mínima al filial de la Unión Deportiva Lanzarote. La Unión Deportiva Valterra La Unión Deportiva Valterra